...y frito. Tendré que confesarle todo a Vilma. No te preocupes, Pedro. Lo tengo muy bien calculado. Cuando yo empiece a tirar, tú tiras hacia el lado contrario. Venano, esto no va a resultar. Claro que sí. Ya está aflojando. Creo que vas a salir en cualquier momento y vas a quedar li... 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 Es un tiempo perfecto para volar. ¡Despejen la pista! No acierto a saber por qué, Betty, pero Pedro actuó en forma muy extraña esta noche. ¡Adiós! Pedro, ¿pero qué diablos? ¿Qué tal, Vilma? Ahora ya lo he visto todo. Una piedrula humana de boliche en pleno vuelo. Quédate un momento, querida, y vas a ver volar muchas cosas más. Acierto a la que veremos la piedrula. ¡No, no, no! Así que Pablo está tomando un curso de gimnasia, Betty.